Mi nombre es Giovanni Chamber, actualmente director técnico del equipo deportivo Banzuatri. En este momento el equipo está conformado por 14 jugadores, entre ellos tenemos jugadores que conformaron la última gira con la selección nacional, como son el levantador Chema, José Carrasco, tenemos también al central Jonathan Quijá, y esperemos que ellos aporten a lo que queremos lograr en esta liga nacional, que es discutir el campeonato. Las perspectivas son muy grandes, ya que el equipo lleva dos temporadas estando en las semifinales y no queremos perder, o sea, seguir el mismo camino que han llevado en ligas anteriores. Por eso estamos enfocados en que el equipo tenga unos buenos resultados y en esta etapa ya estamos en una etapa de preparación especial, donde estamos ajustando algunos detalles, cosa de que comienza la primera etapa de la liga en buenas condiciones.